En el sector de Santa Sofía. Nos encontramos aquí en una vivienda que se ha caído en Santa Sofía, de Santa Sofía. ¿Qué calle estamos? En la calle del Ejército. Bueno, estamos en la calle del Ejército, dice, bueno, vamos a ver si más acá se ha caído alguna casita más. Unas paredes de bárbaro. Bueno, ya no hay aquí, es la única pared que se ha caído. Esta calle del Ejército de aquí, en Santa Sofía. Ya, y acá en el cuarto no había nadie. No, no había nadie. ¿Cuál es su nombre? Felipe Sino la Diosa. ¿En qué dirección estamos, don Felipe? En la calle del Ejército. Calle del Ejército. ¿Solo se les ha caído esta pared? Sí, todo. Está rajada esa pared, está rajada. Bueno, tendrán que derribarla, ¿no? Sí, tengo que derribarla, seguro. Lo bueno es que no había nadie, no había personas aquí, sino que no había una historia de la familia del señor Silva. No hay luz todavía, ¿no? Bueno, esta alhambra se cayó de ahí, del cojado, del poste. Se cayó de allá, mira, le iba a quedar en la cabeza, en la cabeza, ahí arriba. Sí, está hoy. Bueno, seguimos aquí en Santa Sofía, que venga, no se también dice que venga, porque no hay luz. Seguimos aquí en Santa Sofía. Ahí, las personas están asustadas, lo que ha pasado, porque aquí ha sido cerca el remesón que ha habido, ha sido cerca. Y la gente se encuentra asustada. La réplica ha sido cerca aquí en Santa Sofía. La gente está ya en todas sus casas, ya. Vamos a ir a otros puntos, señoras. Bueno, nos encontramos en la casa, señora, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, señora? Teresa Juárez. ¿Ya, qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado con el televisor? Se ha ido a la pared, señor Rufán. ¿El televisor no está puesto? El televisor está un pico ahí, que se vino. Se vino abajo, se le ha roto su televisor, casi le ha caído a un familiar. Un familiar, estoy aquí, estoy saliendo también. Bueno, esperemos que vengan las autoridades acá en Santa Sofía, que ha sido la réplica casi que cerca. ¿Cierto? Aquí va corriendo, se le ha caído ahí. Y menos mal que salió, porque se le ha roto aquí nomás. Ahorita se le ha roto, papá. Bueno, bueno, se le ha perdido.